Sorpresa. Rufina Cabré debutó como actriz en el nuevo video Roger King en el que se casa con la China Suárez. Hace unos días, varias imágenes que daban a pensar que la China Suárez y Roger King se habían casado en secreto hicieron estallar las redes. Sin embargo, pronto se supo que las fotos de la pareja no eran más que parte del backstage de hipnotizados. El último video de Ruzer en el que tanta su novia, sangre japonesa. Y ahora, a horas de su lanzamiento y en cuanto el teacer oficial empezó a verse en YouTube. Se supo que el clip incluye participaciones estelares más que especiales. Porque además de verse en escena a Alejandro Fantino. Entre los extras aparece Rufina Cabré en primer plano. Vestida de gala como una de las invitadas a la boda de Ruzer y la China, Rufina debuta ante las cámaras en el video del novio de su mamá. Demostrando por primera vez el ADN actoral que heredó de Eugenia y Nico Cabré. Seguramente muy orgulloso de ver a su nena brillar. Si bien hace tiempo que la China y el actor muestran fotos de la nena en sus redes. Este debut de la nena cierra definitivamente una larga etapa en la que principalmente Cabré se mostró muy reticente y cuidadoso de exponer la carita de su única hija. Según expresó más de una vez la actriz que canta, así se define ella en Instagram. Desde el día uno de sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio engancharon Bárbaro con Ruzer King. Quien se adaptó a la perfección a su movida dinámica familiar de tres hijos, tal como se pudo ver en distintos eventos. A la vez, se descuenta que el papá de Rufina no puso trabas para autorizar que su niña participe en el video. De hecho, cada vez que Cabré tiene oportunidad habla de lo bien que congenia con la China en la crianza compartida de Rufi. Un vínculo de respeto, cariño y buena onda que hace que todo sea muy fluido entre los dos.